Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta entrega del ciclo Conferencias Perspectivas 2021 para Colombia. Este año, EUD Business School firmó un convenio con Torre Negra Accelerate, con tal de darle unas cosas muy atractivas para todos nuestros estudiantes emprendedores, para nuestra comunidad alumni. Y con base a esta realización de esta alianza, hoy nos acompaña Andrés Cruz, CEO de Torre Negra Accelerate, una de las incubadoras y aceleradoras de negocios más importantes de América Latina. Entonces, la dinámica será muy similar a la que hemos tenido en las anteriores entregas. Tendremos un conversatorio aproximadamente de 40 minutos y al final dejaremos unos 10 minutos de preguntas para que todos nuestros asistentes y también los que nos acompañan por las redes sociales puedan hacer sus preguntas. Por favor, sáquenle mucho jugo y provecho a Andrés. Es un conocedor e impulsador de diferentes negocios, de ideas de negocios, de startups. Y entonces, pues, todas las personas que estén aquí y que quieran emprender o que quieran potencializar su negocio para el próximo año, sin duda, pues, va a ser muy enriquecedora esta charla. Bueno, Andrés tiene casi 10 años de experiencia corporativa global y 15 emprendiendo para ahora enfocar sus energías en ayudar a acelerar cebras. Ahorita ya nos contará un poco, pues, qué son las cebras. Ha participado en las diferentes creaciones de varias startups. Binsu Ventas, Polymath, Polymath Ventures, Kidu, pertenecientes a sectores de turismo, retail, educación, entre otros. Actualmente, como les comentaba, es el CEO en Torre Negra Accelerate, que también es cofundador. Y esta aceleradora, pues, está impartiendo una manera diferente de acelerar las startups que han crecido de manera orgánica de todas partes del mundo. En Torre Negra se creen en atraer y acelerar las cebras, compañías que están demostrando crecimiento real con ventas sólidas y gran potencial, y brindarles acceso a los mejores mentores del mundo y el último conocimiento en cómo acelerar sus compañías. Actualmente está en fase beta, acelerando más de 30 compañías y está, pues, a la espera de mil prospectos para ingresar, pues, a la aceleradora. También nos acompaña por parte del claustro docente, Miguel Ángel Sánchez, director de nuestro Máster en Comercio Internacional, y que también va a liderar el proyecto EUDE Emprende, por eso, pues, nos acompaña hoy. Entonces, pues, va a ser una bonita oportunidad también para hablarles un poco de este proyecto y teniendo la oportunidad, pues, también de contar con Andrés el día de hoy. Entonces, espero, pues, a todos nuestros asistentes que les guste este espacio y que nos vayan haciendo sus comentarios de las preguntas, como les dije inicialmente. Entonces, Miguel Ángel, pues, deseo la palabra para que le dé la bienvenida a Andrés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Federico. Y buenos días, Andrés. Buenas tardes para mí. La verdad es que es un placer el poder conversar contigo y tener un poco una charla un poco distendida sobre emprendimiento. Yo tengo muchas preguntas para ti, pero, bueno, iremos poco a poco. Pero la primera es que, cuéntanos qué es eso, Andrés, qué es eso de las cebras. Cuéntanos lo que son las cebras. Vale. Miguel, Federico, muchas gracias por la invitación y por eso, que tengamos una charla para que terminemos el año hablando de un tema que creo que a todos nos apasiona, a mí especialmente, sobre aceleración y lo que estamos haciendo en Torre Negra, pero aún más, el porqué creo que son buenas oportunidades para emprendimientos y emprendedores en Colombia. Creo que empiezas por una muy buena pregunta. ¿Qué es una cebra o qué es un camello? Como usualmente pasa en el mundo del emprendimiento, empiezan a crearse como nuevos términos o términos de moda. Y todo el mundo, en los últimos años, ha hablado de unicornios. Los unicornios son esos emprendimientos que tienen la capacidad o que logran llegar a ser valorados por mil millones de dólares o un billón americano de dólares. Eso es un unicornio. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros en Torre Negra es que cuando uno mira el ecosistema de emprendimiento, usualmente el mejor conocimiento en emprendimiento se va hacia esas empresas que tienen el potencial de ser unicornios. Cuando tú miras cuántas, no sé, cuántas, coges una muestra representativa de emprendimientos que están en etapa de crecimiento y miras cuál es el porcentaje de emprendimientos que logran ser unicornios en Estados Unidos o en India o en Brasil, es menos del 1% del número total de emprendimientos. Y una de las cosas que nos empezamos a dar cuenta es por qué el mejor conocimiento del emprendimiento va solo hacia ese reducido número de compañías que tienen ese potencial de ser unicornios. Y empezamos a ver que había otro tipo de compañías que, a diferencia de que se les llamaban cebras, ¿por qué se les llaman cebras? Porque son compañías, son emprendimientos que están creciendo, que tienen potencial y que, a diferencia de los unicornios, como decimos nosotros, son reales. ¿Son reales por qué? Porque están generando rentabilidad, porque están creciendo y están creciendo de una manera en la cual ya se pueden fondear y no necesariamente necesitan entrar a ser parte del mundo de Venture Capitalist o de constitución de rondas de financiación. Y desafortunadamente, esas compañías, que en algunos casos se llaman cebras, en otros casos las llaman camellos. ¿Camellos por qué? Porque los camellos son las que tienen reservas de agua en sus espaldas para poder verdaderamente avanzar. Entonces, ¿por qué compañías que han logrado crecimientos y han logrado rentabilidades no han tenido acceso a este conocimiento que otras, en las cuales, literalmente, estadísticamente, es más fácil pegarle un tiro a la oscuridad y pegarle a un unicornio, no tienen acceso a ese tipo de conocimiento para convertirlas y potenciarlas. Eso es lo que hacemos nosotros en Torre Negra, es llevar lo mejor del conocimiento en emprendimiento a empresas diferentes que no habían tenido acceso a ellas porque no son unicornios. ¿Qué quiere decir que no son unicornios? Pues, no, a los dos años no encontraron un modelo de negocios que los pudiera catapultar hacia una valoración grandísima, pero llevan cinco, seis, siete años en los que están, en Colombia decimos camellando muy fuerte o en España diría que se la están currando y currando muy, muy fuerte, pero no fueron tenidas en cuenta porque no estaban en esa etapa de crecimiento o de atractividad o de sexiness para poder tener acceso a ese conocimiento. Entonces, en Torre Negra, eso es lo que estamos haciendo, enfocándonos en llevarles ese conocimiento a esas cebras, esos camellos, que además, innegablemente, en Latinoamérica hay muchísimas de esas compañías, compañías slash emprendimientos que requieren, consideramos nosotros y creo que lo estamos probando, de ese tipo de conocimiento. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo crees que este año tan extraño, tan atípico, este 2020, que casi todo el mundo estamos deseando que se acabe, ¿cómo crees que ha ido a los emprendedores este año tan extraño? ¿Cómo crees que les fue? Pues mira, afortunadamente, pues yo creo que, a ver, aquí hay una cosa que tiene que ver mucho con emprendimiento y con emprendedores. Yo creo que la mejor definición que he oído yo de un emprendedor es una persona que resuelve problemas por una ganancia. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, pues problemas, es lo que hay. ¿Sí? Esta, la pandemia, para bien o para mal, ha puesto como dentro del lleve un montón de problemas que antes, por el diario vivir y por la dinámica en la que estábamos, no era fácil poder identificar, pero ahora lo tienes y lo tienes activamente. Entonces, pues lo que hemos visto nosotros de nuestros 36 emprendimientos en los que estamos trabajando, hemos logrado, pues hemos acompañado y me voy a echar un poquito de floreo, hemos ayudado a que se aceleren 20 y 20 de manera interesante este año. ¿Sí? Obviamente hay unos donde los sectores o las partes de la economía que más pudieron crecer con la crisis, pues se vieron beneficiados, pero otros que tampoco estaban en sectores muy como claros de la economía que se fueran a ver beneficiados y que han crecido. Entonces, para mí, son en estos grandes momentos de crisis donde se ven las oportunidades y los emprendedores son las personas que usualmente tienen la capacidad que en medio de esas crisis ver esas oportunidades. El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo nuestro es interesante. Nosotros empezamos, lanzamos esta versión beta en octubre del 2019 con una apuesta a hacerlo todo en línea, todo remoto. Y en marzo, pues nos dimos cuenta que las otras aceleradoras y otros programas, pues se tuvieron que montar en ese tren que nosotros ya nos habíamos montado hace un tiempo. Entonces, pues es mucho, es mucho de, de esta parte que los emprendedores, bueno, el emprendedor tiene que tener, él o la emprendedora tiene que tener un, una testarudez, de pronto. Hay una manera más bonita de llamarla que eso es silencia, pero en esencia, encontrar una oportunidad, ser lo suficientemente flexible para entender que la oportunidad se va a solucionar o ese problema se va a solucionar de cierta manera y que de ahí en adelante empieza un proceso de experimentación donde se tiene que tener una, perdón, el Spanglish, en inglés lo llaman growth mindset y es una mentalidad de crecimiento para poder básicamente ir experimentando, ir creciendo, ir iterando e ir como definiendo ese mapa de ruta a medida que se van dando las cosas y eso en un, en una situación de crisis o en un espacio de crisis o de, o de oportunidades como esto, pues creo yo que son las herramientas como más importantes para, para poder convertir esas crisis en oportunidades. Entonces, lo he visto muchísimo y he visto que, que, que los emprendedores que tienen esta capacidad de, de iterar, de experimentar, de retarse y de, y de perseverar son los que están empezando a, a capturar oportunidades que empresas grandes o gente que está con otra forma de pensar se quedó solo paralizado y, y no está, no está verdaderamente capitalizando en esas oportunidades. Yo, como sabes, bueno, EU de Business School pues es una escuela de negocios y nosotros, en las maestrías, en las de presencial tienen que hacer un, un trabajo fin de máster y siempre, siempre, profe, y, y qué negocio y qué, y cómo se puede hacer esto y, y yo siempre les digo, mira, lo que tenéis que detectar es que hay un problema y si hay un problema lo que tenéis que buscar es la solución y si dais solución a ese problema que habéis visto hay un negocio ahí o una necesidad, es decir, si solventáis una necesidad que tiene alguien habrá un negocio pero, pero tenéis que empezar a buscar problemas y a solventar porque si no al final es muy difícil y si no vais a ser una ONG casi, o sea, si no, entonces es verdad que al final lo que comentabas en el COVID lo que ha dado ha sido problemas. entonces sí hay muchas oportunidades de negocios pero claro, hay que buscarlas y hay que pensar sobre todo y hay que, lo que decías tú, ser muy resiliente, ser muy camello o muy currante para aguantar este emprendimiento porque la verdad es que es difícil. Nosotros, nosotros en la aceleradora cuando vamos a recibir a una compañía o la vamos a evaluar miramos, miramos siempre como dos cosas claves, aquí hay una buena idea y aquí hay un buen equipo detrás de esa idea y cuando miramos lo que hablamos de es una buena idea ya la hemos podido como desmenuzar en tres pilares esenciales el primero es hay una verdadera ah, lo tengo acá lo comparto ¿pueden ver esto? Sí, 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 los elementos de una gran idea y de un gran equipo. Entonces, en términos de idea son estos tres círculos entonces hay una innovación o diferenciación en el producto o servicio que usted va a traer al mercado o sea, ¿cómo es que va a solucionar ese problema de entrada? Eso usualmente es donde los emprendedores se súper entusiasman y dicen uy, yo voy a hacer no sé estos audífonos y les voy a poner esta patica ¿por qué? porque cuando yo me quita entonces hay una parte que es súper importante después es ¿cuál es su modelo de negocio? ¿cuál es su verdadero diferenciador en el modelo de negocio? y esto es súper interesante porque usualmente el emprendedor aprende sobre modelo de negocios muy tarde en su viaje y es uno puede tener un grandísimo producto pero si no tiene un buen modelo de negocios olvídese de escalar olvídese de tener algo interesante ahorita tengo en la próxima de la próxima un ejemplo que creo que es súper fácil de cachar y después de eso estas dos juntas tienen que tener también una viabilidad financiera o sea lo que tú produces como lo vendes debe darte una una potencial rentabilidad y digo potencial porque usualmente no la vas a encontrar en los primeros meses pero una potencial rentabilidad que haga que eso sí sea una una gran idea y pues esto no es nada esto no es nada nuevo cualquier potencial inversionista va a estar mirando esto de una u otra manera cuando está analizando un emprendimiento entonces esa es la parte de la idea y la parte del equipo es es súper interesante porque algo que se ha vuelto como una verdad de apuño cuando estamos trabajando nosotros es que la cultura de la compañía o del emprendimiento es un reflejo del emprendedor ¿sí? las culturas son los reflejos de sus fundadores y en esencia aquí hay una parte que usualmente cuando cuando tus estudiantes te preguntan profe que hago yo siempre les digo es como encuentren un problema que los apasione para que ustedes puedan sentir que se van a dedicar a resolverlo y es y eso es una de las cosas que me encanta a mí como del ser humano hay gente que se puede apasionar en cómo llevarle agua a los niños en Malawi como otros que quieren verdaderamente optimizar cadenas de suministro en industrias tan raras como pharma ¿sí? lo importante es que si la persona si tiene como esa visión y ese compromiso de ir a resolver ese problema usualmente desarrollar una una mentalidad de crecimiento viene por añadidura pero usualmente cuando nosotros estamos trabajando con los emprendedores que o estamos buscando emprendedores con los que queremos trabajar literalmente llegamos y les hacemos una pregunta que me encanta y es bueno ¿usted está comprometido a solucionar esto por los próximos 5 a 7 años? se quedan mirando y me dicen ¿cómo así? me dicen sí pues porque es que eso es lo que se va a demorar para poder sacar esto adelante 5 que ya llevaba más otros 5 para que lo lleve bien y esto es para 10 años y eso nos ha ayudado muchísimo a entender y a descubrir estas cebras estos camellos y no a la gente que básicamente el emprendimiento está súper de moda cuando yo me gradué de la universidad uno uno se graduaba y buscaba trabajo en una consultora o en petrolera y sí pero principalmente o se iba para industria o se iba para banca de inversión o consultoría ahora dentro de ese abanico de opciones también está el emprendimiento ¿sí? pero bueno yo que estuve de corporativo unos años o sea emprender no es para todo el mundo y si no tiene ese conocimiento o esa pasión al respecto es muy difícil que verdaderamente lo puedan sacar adelante sí estoy de acuerdo que emprender no es para todo el mundo nosotros aquí en EUDE hemos creado o tenemos de nueva creación EUDE Emprende que lo que vamos a hacer es a nuestros alumnos ayudarles en el emprendimiento pero un emprendimiento real es decir la teoría ya la tenemos es decir va a ser para el que quiera el que quiera de verdad emprender entonces nosotros le ayudaremos le haremos mentoring le empujaremos al emprendimiento pero yo cuando hablo con ellos yo les digo mira lo primero que tenéis que tener es una idea y esa idea pues tiene que ser una solución de un problema o una necesidad y luego es súper importante que esa idea me la validéis es decir porque claro igual lo que me has dicho de los audífonos de poner ese gancho pues a mí me parece muy bueno pero validar una idea muchas veces no es tan tan difícil yo les digo ¿cuántos contactos tenéis en el WhatsApp? 300 ¿a qué público vais a ir? pues al público que utilice audífonos pues preguntarles si eso es útil y si de los 300 habrá 50 que les puedes preguntar porque es tu target y piensan que es útil la hemos validado si tus amigos ya que encima te quieren y te apoyan ya te dicen no lo veo pues ya es complicado ya igual por mucho tal y ya una vez que hemos validado esa idea les digo lo importante que es un poco lo que estabas diciendo tú es la actitud que tengáis es decir no se emprende si no tenéis actitud para emprender si no os queréis enfrentar a 5000 problemas porque yo en Colombia no sé cómo es pero yo sé cómo es emprender en España y joder es complicado es que te lo ponen que vamos para quitarse las ganas supongo que en Colombia será igual ¿no? creo que en Colombia es aún más difícil hay una cosa que cuando yo empecé a emprender yo emprendí yo emprendí en Inglaterra y armé y tengo un portafolio de 5 raíces en Inglaterra que armé yo y después volví a Colombia por una oportunidad de trabajo de mi ex esposa y me di cuenta que era más difícil ser un emprendedor colombiano no nacionalizado británico era más fácil perdón ser un emprendedor inmigrante en Inglaterra que ser que emprender en Colombia y pasa por diferentes cosas unas que son culturales ¿sí? por ejemplo no lo de fuera es mejor sí eso ocurre también en España o sea cuando 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 buscabas inversionistas cuando buscas inversionistas acá la primera pregunta que te hace un inversionista es ¿cuándo me llevo este apunto de equilibrio? ¿sí? y eso funciona hay veces cuando estás tienes un negocio pues donde ya tienes claro el modelo de negocio ya sabes cómo vas a hacer tu plata y eso sí pero en ese proceso de validación cuando estás tiendo a hacer algo súper grande de pronto esa esa respuesta es 5 a 6 años y vas a necesitar fundiarte cada vez más para poder llegar a ese espacio eso hasta ahorita hace no sé 3, 4 años lo empiezas a ver que el inversionista en Latinoamérica entiende verdaderamente lo que es capital de riesgo ¿sí? porque el otro era como un préstamo a corto plazo a un amigo o familiar para llevarlo a punto de equilibrio ¿sí? entonces empiezas a ver que o por ejemplo como emprendimiento sacar un préstamo en el banco ¿no? o sea te falta mostrarle tus récords dentales para que te digan que sí entonces hacerlo acá es difícil aunque sí se está creando y se nosotros somos parte de ese ecosistema que se está que se está desarrollando donde ya ya lo empiezas a ver como te estaba diciendo como hasta un hasta un paso en tu carrera ser emprendedor entonces estamos viendo estamos viendo los cambios pero todavía falta falta mucho para que se compare con no sé ni siquiera un Silicon Valley porque son lejísimos pero por ejemplo Londres o Madrid o Barcelona o algo así todavía todavía falta todavía falta no pero es verdad que el emprendimiento pues está de moda y yo lo comprendo porque al final oís yo siempre digo hay un 90% de la gente que espera que el 10% de la gente haga algo para darle trabajo es decir no no ¿tú qué quieres hacer? no yo quiero ver si alguien monta una empresa emprende y me da mi trabajo ostras y si ese no emprende entonces lo que hay que intentar es que ese 90% sea un 80% para que sea un 20% pero claro estar estudiando nosotros creamos con maestrías para que luego te digan yo lo que quiero es esperar a que alguien se arriesgue a que alguien emprenda a que alguien para que me contrata a mí bueno vale me parece muy bien para eso hazte funcionario del Estado ya no hace falta que alguien emprena pero no será mejor que tú lo intentes que es verdad que no todo el mundo vale para emprender pero no será mejor que tengas esa conciencia de decir oís y por qué no voy a ser yo el que voy a intentar buscarme el trabajo para mí y luego ya si puedo crear si puedo crear puestos de trabajo fenómeno pero por qué no voy a intentar yo a buscarme yo nosotros tenemos muchos trabajos final de máster y claro tienen que presentar plan de marketing plan de plan financiero plan de producción nos tienen que presentar todo lo que es un emprendimiento podría ser y muchas veces me hace gracia porque claro como que el primer año les da vergüenza perder o no ganar o tal entonces oís que esto no va de es que no montas eso solo son las películas montas y a los tres meses estás ganando mucho dinero es que eso no existe pues para uno que existe hay 10.000 que no entonces vamos a ponernos en el caso de los 9.999 que son que no pero hay veces que son graciosos porque claro te dan una prospección a tres o a cinco años y ves que en tres años ellos no ganan nada no porque es que porque el proyecto salga digo ya pero tú tienes que vivir porque por mucha actitud que tengas al final tiene que ser un proyecto para que tú puedas vivir un proyecto de vida no un proyecto es que sabes lo que es estar tres años trabajando sin ganar bueno es que no aguanta ni dos meses a los dos meses oye mira ya pero es que yo tengo que pagar las facturas tengo que pagar entonces claro un proyecto una idea tiene que ser también lo que decías rentable tiene que tener apoyo si tiene el problema es que ocurre en España y en Colombia y estoy seguro que en muchísimos países es la poco el poco apoyo que tenemos de los gobiernos la poquita política que hay de emprendimiento estoy totalmente de acuerdo contigo y sin embargo que falta apoyo pero sabes que de cierta manera es que pedirle al gobierno que sea emprendedor no sé es como pedirle no sé a México que jueguen en Madrid con todo el respeto eso no eso no eso no funciona entonces al revés yo siempre digo que es hasta rico que el gobierno no esté tan metido porque trata de burocratizar lo que no puede burocratizarse como es el emprendimiento ahorita que hablabas cuando hablabas de ese 10% o ese 5% que contrata ese 95% cuando yo me gradué en la universidad como que el éxito se definía por conseguir trabajar con una multinacional y a mí a mí siempre me impresionaba porque pues tú oyes P&G Procter & Gamble McKinsey Johnson & Johnson y lo que lo que poca gente se acuerda es que existió un señor de apellido Johnson con su primo de apellido Johnson que quedaron en la compañía que Procter & Gamble Procter & Gamble un señor Procter otro apellido otro apellido Gamble o sea y de eso detrás de cualquier grandísima empresa siempre hay uno o dos emprendedores que lo sacaron adelante usualmente son dos entonces esa noción de que el 1% puede lograr contratar el 99 si le quito la parte del gobierno del 89 es es súper súper importante y súper válida yo cuando entré yo trabajé ocho años en Shell y yo decía pero ¿por qué una compañía petrolera tiene nombre de concha? porque Shell es concha en inglés y esto es que el fundador de Shell era un 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 comerciante marítimo que llevaba conchas de Inglaterra a Indonesia y en algún momento alguien le dijo oiga y por qué no de vuelta en los barcos llénelo de esta cosa negra medio viscosa y la pone en barro ¿sí? entonces y es a raíz de que ese señor tenía su negocio de concha que la llamaron concha petróleo o sea es el petróleo de la concha Shell Petroleum entonces el sector privado lo han creado los emprendedores en cualquier lado en España mira Sara mira todo se creó desde el emprendedor entonces claro poder hoy tener más herramientas para que más personas tengan esa que tienen esa disposición puedan sacar adelante sus emprendimientos pues creo que en el largo plazo tiene que ayudar a nuestros países nuestras economías y nuestras sociedades eso es algo en lo que creo yo pues ciegamente y lo he visto sí un poco un poco lo que decías que es verdad que mucha gente emprende o quiere emprender porque hay subvenciones digo no se puede emprender basándote en una subvención del Estado porque y si mañana no te dan la subvención y si no te la dan no puede ser que si me subvencionan porque eso se acaba entonces eso al final no es fuerte es muy importante el eso lo que hablábamos la actitud y que luego al final son personas por ejemplo en el caso que decías en España de Zara de Inditex pues un señor de 80 años que es la tercera mayor fortuna del mundo y empezó vendiendo batas y camisetas con una bicicleta lo que pasa es que al final hay que saberse rodear también está el factor suerte pero el factor suerte es estudiarlo y ahí tienes toda la razón y ahí es donde vuelvo yo a esta parte del modelo de negocio si tú ves lo que hace o sea Zara es un Zara es un un ejemplo lindísimo de innovación en el modelo de negocio ¿sí? porque pues Zara no es una marca de de altísima moda ni quiere pero no nunca lo han buscado pero lo que hicieron en términos de su modelo de negocio de poder crear este proceso donde entendían también a su cliente que le botaban innovaciones en moda cada dos o tres semanas veían que que verdaderamente pegaba y ahí se iban a hacer tirajes grandísimos para inundar el mundo con eso y poder asegurar su rentabilidad no tiene nada que ver con esa primer círculo que yo te estaba mostrando de producto tiene todo que ver con modelo de negocios y usualmente cuando uno empieza a analizar los emprendimientos verdaderamente exitosos que ahora son grandes compañías en algún momento tuvieron ese hasta en Colombia decimos ese pepazo ese momento de eureka de decir ah pasa por el modelo de negocio ¿sí? y mira dame un segundito te quiero mostrar algo que a mí me ayuda como para como para ayudar a los a la gente que está emprendiendo cuando hablan de modelos de negocio nosotros en una conversación que damos hablamos de esto de cómo hace uno para crear o cómo es qué es un modelo de negocio y aquí hay una manera súper sencilla y es en Colombia hace unos años ya empezamos a tener escuelas de cocina ¿sí? usualmente el el cocinero por naturaleza es creativo ¿sí? entonces dijimos bueno imaginémonos un chef emprendedor sale de la escuela de cocina y dice bueno ¿cuál es mi qué? ¿cuál es mi producto interesante? y coincidencialmente en Bogotá todavía no hay un buen restaurante de comida tailandés solo tailandés hay de diferentes partes de ahí entonces dice voy a crear mi voy a mi qué es comida tailandesa de calidad para Bogotá listo ahí está su innovación no tiene que ser una innovación gigantesca pero sí lo suficientemente diferenciado después va al cómo el cómo es su modelo de negocios y usualmente antes era era súper fácil era súper fácil esa decisión pues ahora un restaurante hoy ya hay otro modelo de negocios que es el ghost kitchen que es la cocina fantasma ¿sí? en el momento en el que esta persona decide irse por una o por la otra su estructura de costos es totalmente diferente ¿sí? un restaurante pongámoslo en pesos colombianos te vas a gastar por lo menos 200 300 millones de pesos o sea 50 70 mil euros solo en acondicionar el sitio y después sus costos operacionales ¿sí? van a van a rondar los 70 90 millones de pesos unos 30 mil euros mensuales ¿por qué? porque para que la gente para que vayas hacia el mercado donde necesitas o donde la gente quiere o sabe que es un patay pues lo tienes que hacer en las zonas pijas o en colombiano en las zonas play de Bogotá donde la gente vaya y se sienta de un momento a otro si se va por el restaurante pues literalmente divide toda esa plata por platos de patay y mira todos los platos de patay exacto pero si te vas por una cocina fantasma no tienes que ponerla en el sitio pijo de la ciudad lo puedes poner en una fábrica utilizas las aplicaciones de delivery que hay en en colombia como las hay en otras partes del mundo y la cantidad de patay que tienes que vender para poder cubrir tu estructura de costos y ser rentable es muchísimo menor y con esto obviamente tu viabilidad financiera cambia totalmente entonces este son ese tipo de cosas que ese es el tipo como de cosas que cuando la gente está todavía empezando y está empezando a emprender usualmente siempre empiezan por el producto y el producto es que soluciono o el servicio es que soluciono cuál es el qué de mi solución pero nosotros cada vez más nos damos cuenta que para que los emprendimientos verdaderamente puedan ser acelerados pasa mucho por ese cómo y ese modelo de negocios y eso es algo que todavía todavía nos falta como enseñar más para que la gente vea ese que si se va por ese lado es el para mí como el la parte que hace falta para conectar bien un emprendimiento es la parte del modelo de negocios porque muchas veces la gente no lo lo obvia lo ve como obvio hago comida me meto a un restaurante uy ya ya hay suficiente innovación en el modelo de negocios para que uno pueda hacer las cosas de manera diferente y potencialmente tener un nuevo camino hasta de pronto más fácil y más corto para crecer si yo yo eso insisto mucho también aquí en Euda Emprende hablamos del hecho diferencial es decir yo monto un restaurante vale perfecto pero 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 que 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 hay de diferente en tu restaurante para que el público que ya está yendo a un restaurante vaya al tuyo porque si vas a hacer más de lo mismo vas a ser como te puedo mostrar te doy una vuelta por Madrid o seguro que por Bogotá y te enseño muchísimos restaurantes y volvemos a los tres meses y están cerrados porque no tenían nada diferencial es decir al final que no haya comida tailandesa buena en Colombia es un problema no es una necesidad puedo crear la necesidad o sea lo que tengo que estudiar es si hay si tengo público para eso y si lo tengo pues ya tengo el negocio a lo que no puedo hacer porque muchas veces se habla y eso yo creo que estarás de acuerdo de la mala suerte en los negocios y es verdad que hay mala suerte en los negocios pero muchas veces no es mala suerte es que no has estudiado tu negocio no has hecho un plan de estudio de tu negocio no has hecho un plan de viabilidad de tu negocio montas una tienda y al día siguiente o a los cuatro meses te has montado en un gran centro comercial es que mala suerte bueno pero no te has informado lo que iba ahí que estaba de obras o sea no pregunté no me digas que es mala suerte es que eres tonto es que buena suerte es que te toque la lotería eso sí que es buena suerte buena suerte en los negocios pues bueno sí hay algo de buena suerte pero sobre todo lo que hay es trabajo estudio y tesoro tienes toda la razón y hay una cosa que a mí me llama muchísimo hay una estadística que a mí me llama muchísimo la atención y es que el la razón la razón principal con un 42% por la cual los entrenamientos fallan usualmente la llaman tiempo la llaman timing y es 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 el tiempo de que esta idea salga adelante ¿sí? y ese eso es algo que mucha gente no hace y es decir sí estoy estoy a tiempo estoy a tiempo para esta idea esto es algo que hoy la gente sí va a necesitar muchas veces la gente llega con con esa idea o con ese producto y la mala suerte es porque pues no se dio cuenta que estaba tres cuatro cinco años adelantado el ejemplo perfecto de eso es Amazon Amazon básicamente Amazon se adelantó 15 años y pudo aguantarlo y hoy está está recogiendo los frutos de 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 eso y está pero volado y mira cuántas veces se reinventó para poder llegar a hacer lo que es entonces es súper interesante esa parte del timing es bien bien importante sí 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 bueno por cierto qué tal vamos a hablar un poquito de Torre Negra qué tal os fue en el 2020 ya veo que bien por los emprendimientos qué tal pero bueno pues mira nosotros en el 2020 teníamos una una meta y era probar este modelo diferente de aceleración que estamos ofreciendo nosotros y lo hemos logrado qué cuál es cuál es me toca explicar un poquito cuál es la diferenciación del modelo para poder para poder mostrarte los resultados en esencia en el como en en el modelo de aceleración normal es que tú aplicas a una aceleradora te te es dificilísimo entrar si vas por las mejores te da te gastas tres semanas como en un mini bootcamp un mini MBA donde en esencia yo digo que es como si fueras a hacerle un examen un diagnóstico estratégico a tu a tu emprendimiento y de ahí que la gente con muchísimo conocimiento de experiencia te ayuda a recalibrarlo y al final de esos tres o cuatro meses sales a hacer una ronda de levantamiento de capital en el cual logras ese capital y si logras ese capital de cierta manera te viste acelerado eso funciona vuelvo y digo yo hacia más que todos los que tienen ese potencial de ser unicornio obviamente no hay que menospreciar que tú después de tres cuatro meses que te dedicaste a sacar las cosas adelante a hacer ese diagnóstico de estos textos salgas con 500 mil euros o medio millón de dólares o un millón de dólares pero siempre nos quedamos en la respuesta ok y después ¿qué haces con ese plato? ¿dónde está la experiencia y el conocimiento para que la apliques? ¿por qué? porque usualmente lo que haces es que sales contratas gente empiezas a crecer pero no tienes ni el conocimiento para crecer piensas que con la plata lo que haces es que traes a los expertos los sientas y eso empieza a andar y sinceramente si tú ves las estadísticas de éxito de las de las aceleradoras por ejemplo una grande como 500 startups tienen unas unas estadísticas como que a mí me dejaron bastante preocupado entre el 75 al 85 por ciento de las compañías no hacen nada aún después del millón de dólares o sea no hacen nada ¿qué quiero decir con eso? pues están ahí vivas pero como diríamos en Colombia entre entre el 20 al 10 por ciento logran un un multiplicador de su EBITDA que es lo que hace que te valoren de por lo menos de entre 2 a 5 solo el 5 por ciento te da más de 10 multiplicador y menos del 1 por ciento es un unicornio entonces a raíz de eso dijimos un momento ¿será que el objetivo principal es conseguir la plata o el objetivo principal es el conocimiento? y ahí dijimos no lo que queremos crear nosotros es un programa de aceleración a largo plazo donde acompañamos a los emprendimientos por lo menos entre 3 a 4 años para que ellos sí tengan acceso al conocimiento que necesiten para ser acelerados y la forma en la que ellos nos pagan no es o nosotros invirtiendo en un porcentaje del capital de la acción de las compañías sino que si nosotros logramos cambiarles la pendiente de crecimiento digamos de aquí aquí nos quedamos con un porcentaje de la diferencia entre la curva de crecimiento entonces eso es lo que hacemos nosotros entonces como te decía a resultados tangibles vamos a resultados tangibles a largo plazo entonces en este último año en este año básicamente logramos que 20 de las 36 compañías tengan esa nueva pendiente y que nos estén que nos estén pagando ya ya hemos generado esa curva y ya estamos recibiendo nuestros ingresos nosotros desde aquí desde Unde Emprende también nos vamos a calificar nos calificamos como una aceleradora pero más que aceleradora lo que más queremos es empujar a que a que se a que se lancen a que se atrevan es decir acompañarles un poco en el camino pues bueno si se lanzan a la piscina queremos ser su salvavidas su estar ahí y luego pues dejarles un poquito volar porque bueno esto al final es una escuela de negocios pero si es verdad que mucha gente tiene ideas tiene tal pero tiene miedo el miedo está muy bien cuando dicen no tengo miedo digo hombre solo faltaría que no tuvieses miedo a veces está bien pero es verdad que muchas veces te falta alguien que te empuje que te acelere y bueno pues en eso queremos estar nosotros en acelerar a proyectos lo que pasa es que bueno tenemos para nosotros o para EUDE es más difícil o va a ser más difícil el que bueno pues el que dice bueno estoy aquí y ya que tengo que hacer esto pues que me aceleren pero no no soy pero bueno me aceleran pero en cuanto dejen de acelerarme me paro que eso yo creo que es lo difícil y bueno pues ya hablaremos para cosas para proyectos buenos que tengamos ahí en Colombia de EUDE Emprende para presentarlos porque un poco la idea es que lo que queremos es que una vez que sea una presentación pues a una empresa como tú a Torre Negra que sea una presentación potente es decir que ya os convenzcan que ya veáis un plan financiero ya veáis un plan estratégico ya veáis un plan de marketing ya veáis algo que decís bueno esto esto parece que pinta bien ¿sabes? entonces ya hay el momento ya será un poco el lanzároslo a vosotros con un bagaje ya hecho es decir el camino luego ya les tendréis que dar las pinceladas y los acuerdos vosotros con lo cual yo estoy seguro que podremos que podremos ahí colaborar colaborar ¿y qué perspectivas teniste para este 2021? en el 2021 queremos todavía no lo sabemos exactamente cuánto pero queremos abrir ya el programa para para atraer más empresas o sea pasar de beta a ya volver a abrirlo y estamos definiendo el número que queremos que queremos empezar a acelerar o sea ya empezamos con 36 si las cosas van bien estamos todavía no lo tenemos claro pero es por lo menos crecer 1.5 veces más entonces pasar de 40 a 60 nuevas ya nos llevaría a tener casi 100 bajo el programa de aceleración entonces estamos definiendo eso porque lo que sí nos hemos dado cuenta es que no sólo hay no sólo estos emprendimientos requieren de de conocimiento de que haya buenas mentorías sino también de un acompañamiento en cómo 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 traducir esas buenas conversaciones de mentoría en planes accionables ejecutables para que se pueda ver ese crecimiento y ese cambio en la pendiente de la curva de crecimiento entonces estamos estamos buscando ver todavía esa parte del modelo la tenemos que cerrar bien para poder decir listo nos vamos por 40 más interesante veo no sé si Federico ahí veo algunas preguntas no sé si las canalizo yo nos las canalizas tú Federico cómo lo ves no si quieren yo canalizo las preguntas y vamos viendo te digo porque como nos dejes a Andrés y a mí mucho hablar nos tiramos aquí cinco horas hay que decirnos que si no nos ponemos con esto si quieres ya ha visto algunas preguntas que vemos aquí si quieres nos las listo bueno hay algunas algunas preguntas sobre el contexto colombiano y la primera y la primera es digamos sobre sobre Impulsa Andrés cómo ha visto el papel de Impulsa para el apoyo de los emprendedores Impulsa Impulsa ha hecho cosas muy importantes y sigue haciendo cosas muy importantes tienen líneas de crédito bastante claras tienen diferentes programas entonces yo creo que es una buena es una buena iniciativa nosotros hemos estado en interacciones con ellos y con gente de ProColombia trabajando y tienen unos programas que han funcionado muy bien para algunos de nuestros emprendimientos en algunas como áreas específicas por ejemplo ProColombia con la asesoría para con la asesoría para salir a abrir nuevos mercados en la parte de productos son muy buenos entonces creo que creo que es una buena labor obviamente siempre nos gustaría que fueran que hicieran más cosas pero creo que hacen una labor una labor relativamente buena yo yo compro Colombia además especialmente Eude con ProColombia en España tenemos muy muy buena relación bueno tan buena relación que del máster mío de comercio el día 14 empieza a trabajar una persona con ellos y tal y yo es verdad que ProColombia hace una labor excepcional es es linda de mención yo se lo digo muchas veces a ellos porque tengo mucha relación con ellos a través de cámaras de comercio y tal pero si es verdad que hace muy buena muy buena relación aquí veo una una pregunta bueno no sé un comentario de Luis Eduardo Mutis donde dice que soy bastante teórico yo creo que me encantaría decirle que estoy trabajando actualmente y estamos acelerando 36 emprendimientos y esos 36 emprendimientos están en Colombia en Ecuador en Argentina y en Perú entonces no creo que nos estamos quedando en la parte teórica sino que al revés dada la conversión que estamos teniendo es más como tips claves para que la gente que está a punto de lanzarse de qué es lo que debería estar mirando y esto de tener ojo de águila y ojo de tísico para aprovechar las oportunidades pues lo que estaba tratando de hacer con lo que estábamos mostrando es mostrar cómo desde la aceleradora transformamos ese ojo de águila y ojo de tísico para poder verdaderamente identificar cuáles son los emprendimientos que están que están tienen potencial para que trabajen con nosotros y que qué pasa con el modelo planteado de la economía naranja la economía naranja sólo funciona y eso es lo que está establecido para industrias creativas nosotros en Torre Negra estamos trabajando con emprendimientos de cualquier sector tenemos emprendimientos que hacen parte de la industria creativa pero también tenemos emprendimientos que van desde ropa hasta blockchain y modelos nosotros nosotros consideramos que si hay una gran idea con un gran equipo ahí es donde queremos estar apoyando independientemente del sector donde se mueve ¿hay más preguntas Federico? sí ah bueno Miguel Ángel iba a decir algo no que muchas veces no que una aceleradora y tal muchas veces no cuestiona la idea lo que hay que hacer es que te la validen y es decir no somos quien decimos si la idea es buena o si la idea es mala se presenta y damos consejos y vemos pero se presenta con una validación de esa idea y es decir no somos muchas veces no hay que buscar la novedad o algo que nos haya hecho simplemente lo que hemos dicho es que si detectas una necesidad hay un negocio si detectas un problema y lo solventas hay un negocio hay que detectar algo y darle algo a la sociedad y no es desde el punto de vista teórico sino es desde el punto de vista práctico y muy práctico un poco lo que sí Federico mira ayer Andrés estuvimos hablando sobre las megatendencias nos estuvo acompañando Julián Jaramillo expresidente de Alpina y nos hablaba un poco y quedamos como en el abrebocas de las mega oportunidades que nacen pues con esas megatendencias que están impulsando a nivel mundial entonces la pregunta es ¿cuáles son para ti los sectores donde va a haber un mayor emprendimiento para los próximos años? ¿cuáles crees que son digamos los que más están trabajando y en dónde van a salir más emprendimientos y dónde habrá mayores oportunidades? Wow yo creo que y creo que lo voy a conectar con una pregunta donde hablaban de creo que una de las personas preguntaba que si era un impedimento para emprender tener un país o estar en un país donde hay poca conectividad en internet fue una de las preguntas que estaban ahí es muy chistoso porque pues hay unos sectores que tienen o hay unas oportunidades que tienen un montón de como que están de moda la gente habla de blockchain por ejemplo y efectivamente pues hay una economía totalmente diferente alrededor de blockchain que es difícil de entender y es difícil de poder aterrizar aun cuando se ve que ya hay ya hay modelos de negocios que están mostrando rentabilidad entonces creo que todo lo que tenga que ver con tecnología o poder generar plataformas tecnológicas a raíz de para solucionar problemas importantes va a tener muchísima como muchísima cabida sin embargo considero que todavía hay muchos problemas sencillos diría yo donde todavía no se ha podido llegar a soluciones claves logística logística de última milla en países como los nuestros pues la cantidad de compañías que crean sus modelos de negocio basado en que en países como México Colombia Venezuela Argentina hay ya ya está solucionada la logística de última milla hay millones y todavía no han podido solucionar ese tipo de cosas entonces yo creo que yo soy o sea hay muchas tendencias yo no soy la mejor persona para decirte en qué tendencia soy yo creo que soy mejor diciéndote me encanta yo yo me apasiono cuando encuentro un emprendedor o una emprendedora que está enamorada de un problema y está sacándolo adelante y está creando una solución que hoy en día tiene herramientas que antes no existían como tecnología como inteligencia artificial como algoritmos para poder sacarla adelante entonces creo que en cambio de meterme a a decirte cuáles son los sectores digo hay muchos los expertos te pueden decir yo creo que todavía en nuestra geografía hay muchos problemas muy como todavía fundamentales donde donde se necesita de mucha innovación y creatividad para poder resolverlos entonces pues sí podemos hablar de blockchain podemos hablar de inteligencia artificial hay cosas que ya se pueden hacer pero todavía por ejemplo no sé esto la última milla logística de última milla todavía no se ha podido solucionar en países como los nuestros entonces yo diría todavía hay muchos problemas muy muy manualitos que que por solucionar donde donde se requiere de innovación y se requiere de la creatividad del emprendimiento para sacarlos adelante yo hablando un poco de la de la pregunta esa que es una pregunta que nos viene por Facebook que dice pero el emprendimiento para el emprendimiento es indispensable una buena red de internet pues en nuestro país no contamos con ella esto sería un gran obstáculo para desarrollar el emprendimiento pues yo aquí fíjate le diría aquí mismo has detectado un problema y tu emprendimiento podría ser solucionar ese problema ¿vale? podría ser una forma de decir ¿cómo puedo ayudar a este problema que haya que la gente emprenda a través de una mala red de internet? si lo que ya tienes pensado es una idea y tienes una mala red de internet y tu negocio es de internet pues es difícil pero muchas veces también está el tema de una cosa que yo digo mucho en clase cuando presento y tal que al final termino y es una cosa que se llama es que es que es que y me dicen ¿eso de es que qué es? digo pues mira esto es de es que es una cosa que os va a ocurrir dentro de tres meses es que no he podido ir a clase porque no funcionaba esto es que me encuentro mal es que esto es muy difícil digo estos es que que al final son excusas es decir no emprendo porque es que la conexión en internet es muy mala bueno pues igual no puedes hacer ese negocio pero no busques un es que busque una solución ¿cómo le puedo dar la vuelta yo? si la conexión es mala ¿cómo puedo dar la vuelta? ¿qué puedo hacer? pero no no me pongas como es que es muy malo pues no lo hago porque al final no vas a emprender entonces eso es un poco también las lo que tenemos que pensar los sesques que vamos a poner y bueno intentar solucionar problemas tal cual tal cual Andrés bueno me han llegado varias preguntas ahí por el chat y por las redes sociales y quiero como pues resumirlas en una muy importante y es que nos están preguntando y también pues de la chiva que nos diste que imposiblemente el próximo año van a recibir nuevos emprendimientos ¿qué es lo más importante para acceder a Torre? ¿cuáles son? si tienen algunas etapas ¿cómo es ese ese tema pues para poder entrar con el emprendimiento pues en esta aceleradora? vale actualmente tenemos una lista de espera o sea tenemos mil compañeros mil emprendimientos se pusieron en contacto con nosotros cuando hicimos el beta para entrar y de esas todavía están pues las tenemos estamos mirándolas pero a lo que voy con eso es ya tenemos ya tenemos una demanda interesante vamos a pero no vamos a escoger solo de esas mil sino estamos esperando una vez entendamos a cuántas van a ser las nuevas que vamos a tener en este año abrir un proceso de de selección ¿sí? y la clave está en esos tres circulitos y ese rectángulo que que les mostré ¿sí? un emprendimiento que verdaderamente tenga una buena idea esté diferenciado en su producto o servicio un modelo de negocios interesante y esté mostrando que tiene un potencial de rentabilidad claro y que además está con un equipo porque como te dije antes el emprendimiento es el reflejo del emprendedor tiene un emprendedor o unos emprendedores que verdaderamente quieren acelerar y están listos para que se vayan en un viaje con nosotros se monten en un viaje con nosotros y ampliar su forma de pensar y de actuar eso es lo que estamos buscando y tenemos ya hemos desarrollado un proceso de diagnóstico donde por medio de diferentes preguntas y diferentes pedidas de información solicitudes de información a los emprendimientos podemos rankearlos y queremos trabajar con los que mejores tengan ideas y equipos eso es lo que queremos hacer entonces el secreto está en esa los que están más dicho el secreto está en que el que quiera entrar se devuelva unos 20-30 minutos y mire esa diapositiva que estamos haciendo porque eso es lo que estamos haciendo para identificar y seleccionar el secreto está en ser bueno en llegar ahí y al final llegas y sobre todo ser persistente porque es lo que decís tenéis una lista de espera de mil claro la gente también es muy pero eso nos ocurre a todos claro nosotros creemos que lo nuestro siempre es lo mejor y bueno pues hay que tener paciencia y hay que ser insistente y sobre todo yo estoy seguro que si a Torre Negra le presentan un buen plan de negocios tienes mucho ganado porque eso se detecta eso se detecta y luego hay que ver al emprendedor aquí hay un refrán en España que dice que el que tiene tienda que la atienda el que quiera emprender que sea ¿por qué? porque es la única manera no puedes caer y luego tienes que tener pues lo que hemos hablado una gran resiliencia porque el camino es duro y el éxito no está asegurado pero bueno en todo en la vida en todo en la vida ojalá pudieseis asegurar de los 60 nuevos el éxito de los 60 no seríais una aceleradora seríais vamos sí 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 claro tenemos la porción mágica y eso no eso todavía no todavía no existe poco a poco igual el próximo año nos vamos a hablar y ya tenéis la porción mágica tal cual tal cual tal cual vale no esas fueron más o menos las preguntas también reitero nuestra invitación como entre bambalinas estábamos ahí hablando con Miguel Ángel para que Andrés nos colabore el próximo año en nuestro programa nos encantaría pues incursionar una sesión de emprendimiento y nuevos negocios creo que sería algo muy ganador y pues qué mejor que hacerlo con una empresa que tiene alianza con EUD Business School y pues en cabeza de Andrés la verdad sería pues un honor poder contar contigo pues para ese próximo año Federico una una de las de las a ver de las razones de EUD Emprende pues es que que al final Andrés confíe en nosotros es decir que un proyecto que vea que está avalado por EUD ya sepa que detrás hay un estudio hay una hay unos profesionales que le han dado su ok con lo cual no te voy a decir que si se lo presentamos pues se salte mil puestos pero pero que bueno que ya diga bueno hay detrás ya gente que dice oye esto merece la pena Andrés por favor échale un vistazo sabes es un poco claro que sí no es que meternos por la puerta atrás pero sí que sepa él que tras pues oye hay unos profesionales hay unos profesores hay una institución que le da su aval y entonces pues ya ya le hemos avanzado mucho camino y bueno pues decirle oye por favor en estos 15 días a ver si le puedes echar un vistazo a esto que nosotros lo vemos muy interesante y que él sepa que bueno pues que ya hay un trabajo hecho en teoría bueno en teoría no en la práctica profesional y bueno podamos acelerar a la aceleradora por decirlo de alguna manera total y para nosotros para nosotros lo que estamos siempre buscando es emprendimientos que tengan un buen potencial entonces palabras más palabras más es eso que ya hayan demostrado resultados y que esos resultados nos ayuden van a ver ese potencial que que de pronto ellos han visto pero todavía no han podido encaminar bien encaminar sí yo creo que estamos en la sintonía Federico pues ya vemos en Colombia a ver si empezamos a emprender ahí y empezamos a Andrés a darle cosas buenas que seguro que le agradecerá tal cual tal cual muchas gracias Andrés por acompañarnos en este ciclo de conferencias perspectivas 2021 con el tema emprendimiento y nuevos negocios la verdad pues es un placer que nos des un poco del conocimiento y de lo que has trabajado pues durante toda tu vida gracias pues a toda la audiencia a Miguel Ángel por acompañarnos súper interesante también este proyecto de emprende que sin duda pues va a ser uno de los hitos de la escuela para 2021 que esperemos que contar con la colaboración de Andrés y de Torre Negra Accelerate pues para varias cosas que muy seguramente vamos a necesitar durante el camino entonces también gracias a Cristian que nos ayudó a cerrar este espacio con Andrés la verdad pues muy agradecidos con él y gracias pues de nuevo al equipo de marketing por ayudarnos con todo este tema de conexiones por la difusión en las redes sociales y a todos pues los asistentes y nuestros aliados que como siempre nos han venido acompañando en este ciclo de conferencias muchas gracias a ustedes espero que esto haya sido de valor y nada Miguel Miguel Ángel una muy buena conversación muchas gracias por el tiempo a todos pues muchas gracias Andrés muchas gracias Federico y la verdad es que es un placer tener estas conversaciones y bueno esperamos seguir creciendo y avanzando todos que de eso se trata claro que sí muchísimas gracias vale un abrazo muy grande un abrazo a todos mañana los esperamos para el último día del ciclo así que desde las 8 de la mañana estaremos muchas gracias muchas gracias gracias